Música 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 Y nadie me escucho porque esta aluncia Muy bien, vamos a repetir el grito Una vez mas Que gusta el juego Música 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 Http Música 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 Agarro yo el toquetito Empiezo a desenvolver la terrueta ¿Cuánto duramos? No duramos ni siquiera a presentar el juego Continuemos ¿Cómo se echa a andar esta huella? Siempre tengo problemas Puta la huella no me anda A ver espérate No me anda pu' A ver espérate calma No me estáis huea Ah no es que el teclado se bloquea Ah si No te hable A estas islas las llamamos Archie 7 Porque son 7 No será porque son 20 Partimos con una talla Fome Gracias no se moleste Otra vieja Ahora no lo aparento pero cuando era más joven Iba volando de aquí para allá mi escoba Que huea Desafiando a los entrenadores Ahora me conformo recordando viejos tiempos Y viendo combates de lucha libre con gente sudada en el piso Que ruido que las graban en sus trajes de tales ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Que asco ya! ¡ Son pocos los que viven en esta zona! ¿Que haces aqui guapo? Si me pusieran a entrenar aquí seguro que... me haría súper fuerte por atrás ¡No, ya! ¡Cierre que te encontras ultra mal tu fuerte! ¡No, no, no! ¡Por atrás! ¡Ey, corta la weá! ¡Pero si eso es que eres ahí! ¡Ey, culiao! ¡Ay, guapetón! ¿Quieres aprender el movimiento de danza espada? ¡Ya! No quiero tu espada No, no la quiero Bueno, como quieras pero vas a tener que sacar la tuya de entre medio ¡Ey, corta la weá! ¡Ey, corta la weá! Es un dildo asquerosito ¡Sáquenselo, por favor! ¡No lo metí! ¡Me dio la guachita! ¡Por qué al tiro! ¡Se me tiró de cabeza, hermano! ¡Nosguera puedo esquivarla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Necesito leer el texto y que el cero responda! ¡Ve chito, va! Voy a acabar contigo en un abrir y cerrar de ojos ¡No, chito! ¡Pero no es conchetomale! ¡No, chito! ¡Por qué yo! ¡Acaba conmigo! ¡No! ¡Querí que te haga un chupetito! ¡Y dejarte así abierto el ojo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta buena tiene esta pasada, Gley! ¡No! ¡Pasada, Gley! ¡Y derrotarte a la señorita Europa! ¡Sí, voy bien! ¡Uf! ¡Demasiado para mí! ¡Ya! ¡No! ¡Machigo entonces! ¡Qué hueá! ¡Vaya, vaya! ¡Entonces encontraste a Lady! ¡A Lady que necesitaba! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pero pa' qué! ¡¿Cómo? ¿Que las aparecen se engañan? ¡Se ve chito! ¡Se ve cómo se ve! ¡Pero puta que está agregando! Eso es parte de mi estrategia, ven deja a tocarte eso para que se ponga Hola cara de bola ¿Qué es wea? ¿Eres de mi club de fans? Aprovechando que están los comentarios Fallita, dedicado para ti, te voy a excavar todo el hoyo Te voy a excavar todo el hoyo Fallita, eso da de material ¿Por qué vamos a empezar a escribir fanfeets wea? ¿Qué mierda un pineco wea? Pineco es un tipo de bicho, así que ponle un bowser y cago Un pineco, un bowser se lo hecha Pineco wea suena como a pico la wea, que wea Pero me gusta el pico O sea que de fan nada, no, ni siquiera te conozco, que chucha A ver, ¿qué vamos a hacer? Y si te canto un poco Nooo ¡Qué wea! Esto es una canción por Fallita Oye el boom, boom, oye el boom, boom, boom Te digo que el moco, te digo que tú no me digas que no Acércate, boom, 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 que wea Oye el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcanzo Ya que wea Ya chulo, que wea falla Que wea falla ya wea, le botó el avance ya Yo no quería, yo no quería entrometerme en su relación entre las ramas wea, por favor Nooo Me están poniendo chulo las matas y me viene a tomar este hombre Que chucha Esta isla tiene una extensión muy particular No es fácil patrullar, por eso nos pusimos a culear Ya, ya, ya Y le salió rima a la wea, para remate Que chucha Picolaz Picolaz Los entrenadores de ciudad como tú deben ser fuertes Se te nota en la parte de abajo Pero ya empezamos a mirarlo Ya, ¿por qué? La gente que se pasa con los Pokémon se las ve conmigo Y se me pasa en la baja mejor Perfecto El frio que el Messi pone puto que te rira la... la ball guardia femenina Y si... Ya la guarda, ya la guarda Pero no tanto como las domingueras No me paro de excitar Nooo Y pega la vuelta Es que no me quieres comprender Tenga Chucha weón Ya derrotó esta pareja joven Ya... Yo soy con L No tengo sensación de derrota No me voy a volar la raja Hermano Que chucha Con tu dignidad Que wea Are you kidding me? Nooo Tengo que entrenarme más con Rus Nooo ¿Por qué no te entrenas conmigo? Te caigas tu perdedor de mierda Que mierda ya Vamos a ver inmediatamente Eh como que... Que wea Nuevo compu Nuevo compu De nuevo Bueno Nuevo compu Vamos 315 mil 276 Pokedólares Yesúúúúúúb Gata la plata coche lo mare cagadó No te entramo qué roto Qué chucha Uy anda perdido mira un fanfic No fanfic, un fanfic Da lo mismo Fanfic, ya ahí ya tenemos El mote si lo capturamos Como muestra de afecto Da golpes con la trompa en el foto Aunque es tan fuerte Que te penetrará lejos Ya Por favor Marcelo 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 Queda como el fanfic Ok, muchas gracias los cabros Bastante participativo soy Espérate, deja ver si puedo pasar olímpicamente Delante de este one sin que me vea Me vivo Puta la hueá Me cago Pajona Da igual que tenga los Pokémon más fuerte Lo importante es saber Cómo tratarlos Y cómo meterlos Un domador Dale con el Dale con el látigo Échatelo con el Dale con el látigo Látiga 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 No toco el látigo Ok No, una lengua Una lengua extensible Bien ahora Oye la lengua El cerdito Ursarín Ay, qué hueá Cómo se pronuncia eso Cero hueá Ursarín El oso gigante Un cero Otro cero No, pero este es más agresivo Que el cero ¿Qué? Más agresivo que el cero Chucha Cero hueá Qué hueá con esto Debería estar en este nivel el cero Esto hueá está gordito Esto está maceteado ¿Qué pasa? Falta entrenamiento Va a tener que poner una dieta Más agua Cero Sabe hasta usar descanso Igual que tú hueón Puta 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 Mega cuerno O terremoto Una de dos Ya mega cuerno A ver qué malto le hace Puff Casi lo mato Ya mega cuerno Y medio Muy bien hueón Comete el cuerno Maricón No Sabes bien lo que haces No 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 Ya Ya Hola chucha Chucha Ya Hay mucho entrenador por ahí Suelto Con el Pokémon afuera Increíbles Y sin idea de cómo hay que tratarlos Solo hay que sumarlos lentamente Sí Ah El Ya Antes de entrenar el Pokémon Son los propios entrenadores Los que deben crecer Oh Grandes Duros Micro Micro Ya Con la chucha Sí señor Oh Mira Sename 10 Sename A los sename En esta pantalla Ya Ya Buena Pero ya teníamos a los sename Lo único que se arrancó del sename No va a tener que ponerlo de nuevo Ya Ya Chucha Ese culiado del sename anda encapuchado Hueón Mira chito Uy me uso golpe Au Au Ya Somnífero al tiro Porque está choro Cuidado Sí No se quiere ir al sename de nuevo Bueno es que echarle los papos Por ser especiales Ya 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 lo tienes Ya lo recapturado Sí Se fue Tenía Tenía Ordenes de búsqueda del FBI La ONU Tenía todo Sí o no La Interpol La Interpol Estaba choro Hueón Ese es el problema Estaba choro No se quería ir de vuelta al sename A los sename fue enviar al PC de Bill Muy bien No se Oye mira Acá hay otra pareja NANI Oye me vio el hueón Chucha yo no tenía ni ganas de pelear con vos Yo protejo al medio ambiente Y él me protege a mí Protégeme este Da Ya Ya Eres fuerte Y a mí ¿Quién me protege ahora? Yo El chabulín con alado Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Yo El chabulín colorado No contaban con mi astucia No Esa hueá Esa hueá Esa hueá Hueón Esto es life De la calle Garnet hueón No No quiero colear con usted Porque es ahí En esa posición No más Yo paso no Más Permiso Me vio Pero como me vio Estaba muy lejos Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio 800 padres No Me vio Me vio Me vio Me vio Desapercibido Por nada del mundo No Eso me pasa por andar con la chula afuera Ya Ya Tienes unos zapatos muy llamativos ¿Qué leyes? No ¿No querés ver la comalla gativo? ¡Viva como me brilla el mundo! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAASJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJJJJJJJJJJJJJJ, Y A Police Amortiguador sacó el guapo afuera Ufff Amortiguador se subió la Se recuperó salud Ahí está, va maldición Vamos a maldecir a esta cagada de mono Oye papá noel Feliz navidad What Casi muere Y me usó el amortiguador igual No tranquilos igual va a cagán A ver prueba con trueno Tienes que jugar al carecer Buena Murió huevo, murió toda maldita La tonta buena vaca de risa que se haga La concha la mora Dale no Cualquiera diría que eres tan fuerte No lo aparentas No Me dejaste la cara Quieres ver lo fuerte que lo tengo Te he comprado tus mamás Tito Tito huevo Aprende a eso De bien Pero pon la chucha cero huevo Nooo Me estáis mirando a la deportiva un poco más arriba Ya ZAPI Yo creo que te voy a estar mirando el paquete Hola Les voy a regalar a todos una camiseta del culo firmado con este amparé Puta gracio Oye pascuado culeo Vos pasais por mi chimenea Y me hago un pastel de choclo con vos Dirate al toque huey Ya te dije po Una pa' los viejos te hiciste el arre con la cico en la mente Si Viejo culeo no te trae ni una huea No Yo soy encha el culo Por eso le voy a regalar una camiseta del culo a todos Ya estamos de testigo Estoy realmente en forma Nooo En 4 Muy bien Contra las piedras Que bella forma que tengo abajo Huevo es la chucha huevo Este mono nunca entendio que chucha es huevo Que chucha es huevo Es la Pero tiene la cabeza con forma de arma No huevo piense que es un beyblade con pata huevo Un beyblade con pata Esa huevo es un beyblade huevo Esa huevo es un beyblade huevo Esa huevo es un beyblade con pinada Una de estas huevo es que hace breakdance con pata Que chucha huevo es Que huevo mira la posa y no constituirá haciendo breakdance Si huevo es un beyblade haciendo breakdance huevo Un beyblade haciendo breakdance huevo Siiii no soy contador A huevo Bueno si huevo Que chucha huevo Ese culeo es uno de los powers peralta huevo No No Chansi chansi Te bota la fani huevo Esa es mi mamá huevona Voy Me dio grito po huevo Que huevo Que huevo viejo A bailar el baile de chansi A bailar No Ay huevo es gay huevo Baila tu tambien mueve la guata y el pota A bailar a bailar ¿Quieres bailar? No A ver Edy bailo el baile de chansi Conchetubare huevo Nooo 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 Chucha huevo Ahora estas mas animado Que bien Te violaron el Edy huevo Oye que manera mas gay de curar los pokemon He recibido la mejor educacion Pa tener la fuerza que tengo No me la apretis tan fuerte po huevo Eeeee La tiene agarrada po huevo En esos temas de la educación y ni siquiera se vuelvo No pienso perder ante nadie Entonces date la vuelta que no tienes nada que perder Jajajajajaj Hola conchis Cámara cuarci Cámara cuarcico Cuarciso Cuarciso Que es esto No hay nada aqui Se quedo parado Que paso huevo Se quedo pegado al juego Me da un sandwich huevo Le dan un pal tamayo aqui huevo Ay que rico huevo Oh, un churrasco, palta mayo, weón Ya, weón, me dice hambre Ya Perdón Para Para de disfrutar tanto tu palta mayo Ay, hay una guachita en el agua Y me vio Muy bien No Y me vio solita Como mi chico está siempre liado Que chucha es liado, weón Como En problema Me voy a nadar yo sola Tenés todos los chicos liados, weón Te gustó como tenió el chico, mijita No, no, esto no Sabías que acabaría así No 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 Hablamos del niño, weón Cuando mi chico está ocupado No, mi pene, ya No puedo, weón Me entretengo con los pokémon Te venía a jugar con el pokémon Y me ¿Por dónde, chucha? ¿Por dónde se entretiene con el pokémon? Qué buena pregunta, Black Es la gran pregunta, el gran Pero cachai que en cada aventura En cualquier saco, weón Que estudia los pokémon Y en toda la entrega La resolvió otro saco, weón Que sacó a pelear al perro Sí Como si ahora puedes ser entrenadora, weón Sí Perdona ¿Qué no te gusta la gente que hace natación como yo? No Mira que esculpido tengo el cuerpo Mis cuadriceps y mis calugas No No, no, soy peludito ¡Qué asco! No fastidies Usted me vino a mostrar su cuerpo No No Sí Muy bien Ah, danza lluvia Ah, ya se debe ponerle Agüeonao Muy bien, muchas gracias Trueno Mira Fácilito Más en la calle ¡Vamos, que se cagó solo! Sí Vale, me queda claro Que te gusto y te encanto Te quiero Ya, conches Mare, weón Qué mierda Vaya, no he conseguido dejar alto El pabellón de natación No No, no siento tan maraco No voy a llegar a ninguna parte, weón Que se huele con top cuentas Y ver, ver, ver en calculeo Sí Nuevo entrenador Descubre otro Pokémon Legendario en ruinas extrañas Protagonista comenta Solo fui a comprar Paz para la once Y ahí estás a la weón Yo mido unos 70 De acá abajo Ya, ya Pura sensualidad Conches, Mare Lo sé Porque mi vecino me midió A la mierda, weón Ooooo Esta weón Sí, Gira Sí, Estrema Pa' que te la mida, weón Miguel, Dios Qué weá El falla dice Se mide en tulas con el poto Pregúntale a la vecina Porque whatsapp Seinue, 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 seinue Para, para acá no, cabrón Ya Mira, lee No Se busca el cuerno perdido No A qué se le perdió cuerno aquí Qué chucho He llegado hasta aquí Dejándome llevar por un agradable aroma a coco Ya Ah, sí, es que la tena Cuidado No Por favor Rosa se llama Pota la feja Rosa del pieja Rosa del pieja Roya Rosa del pieja Hola, qué mierda Ganas en encanto cuando muestras la fuerza que tienes y el manzolor que te gastas ZAPI 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 Mira, mira Es muy grande Es el mejor Oye, ¿van a pelear contra las protegidas por la ONU? Sí, aquí vamos para allá Me arriesgo Maru Mia Maru Mia Maru Maru Mia Qué hueá Mira, dos Pikachu Los papás Dos Pikachu No, no se forzaron muchos los nombres para eso No, creo que no Maru Champo Maru Champo Maru Champo Hay que ver cómo eres No está bien que ganes Venga pa' acá Para que veas cómo soy Ojo, la ONU Cuando pierdo Me pongo cachonda ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí Muerde el cebo Oh, lo siento Cuidado Queridos Pokémon La ONU La varita Eh, eh Esto es madre, güero No, no, no Ya, no me quiero ir Detenido Hoy día no No Hoy día no Bosquejo Esto suena como a dibujar un mono culeo feo Es un bosquejo, ¿no? Sí Claro que sí Como a un croquis, algo así Dice bosquejo Yo creo que va a estar un bosquejo Da lo mismo ¿Qué hueá? Bosquejo cartulina Ay, medio black No, prepárate Oye Que me pica la curiosidad Ah, la curiosidad ¿Cómo crias a mis Pokémon? Sí, ¿cómo crias a tus Pokémon? A pichulazo, lente No 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 Dios mío, por favor Por favor ¿Qué tal? Oh Un chancy ¿Otra vez? Oh, concha Puta de nuevo Otro chancy Ah, no te la concha tomar Te gustó como entrenaba mi Pokémon Puro pichulazo, lente No Veo que con... No ¿Te gustó el niño? Pokémon de Runa Una huevos Un Ledybar Una chinita Tú sabés el animal Es un insecto Un hombre que no se ha sexualizado por una vez, hueá Mira culos Ya, ok Ah Tu madre Para ponerle mira culos, claro Mucho, mucho más tarde Si quieres, puedo enseñarte técnicas de respiración No 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 Ya, córtela Le Te hay dando la mina, hueá O te, o, te O una mina de la ¡Cállate, niebla! Es adicta Es, espira Hasta que no te quede aire Así No Cuando no puedes respirar más Inspira No es una sensación de frescor fantástica que sientes en tu trasero No 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 ¿Qué? Concha, tú vas a ver tu una CMR Algo así La, 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 la media piedra en luna, hueá Flak Tenemos una nadadora aquí, no me deja pasar ¡Opa! Ya, ¿qué querís que haga? Que te abra la pierna, hueá ¡Ah, muy bien! ¡Ooooh! ¡Sabe! ¡Uf! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, medio diálogo, pues, hueón Vengo nadando desde el puerto de Isla Éxta sin parar ¡Ay, qué querís que te felicite, hueón! ¡Qué calor! ¡El guanaco, por favor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡El guanaco, por favor! ¡Uf! 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 ¡Qué calor! ¡El mega blaster, por favor! El mega blaster, ni siquiera había un mega jeepo, hueón ¡No! ¡Ah, chucha, ya, hueón! ¡Vamos, chaval, no! ¡Con bate de la brisa marina! ¡No! ¡Chul, ladro, que te encargo, vieja! ¡Hueón! ¡Danza lluvia! ¡Puta, qué hueón! ¡Danza lluvia! ¡Asesinato! ¡Es todo un asesinato! ¡Se viene, cabrón! ¡Ahí está! ¡Trueno para alestar, mi por hueón! ¡Muchas gracias por la lluvia! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Todo el olor a pico rojo yo sé que sí! ¡Ya, córtela! ¡Córtela! ¡Eche tú, madre! ¡Eres increíble! ¡Ahí está! ¡Déjame que me apoyen! ¡Ti! ¡Oye! ¡Córtela! ¡Ay, ay, ay! ¡El mar antes que la piscina! ¡Yeah! ¡Ah, o sea que a vos te gusta que te lo chanten al aire el libro, güey! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ponte su madre, güey! ¡Porque está sola! ¡En la mitad del mar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver qué va a decir, a ver! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sánquese eso que tiene en la boca! ¡Chetumar! ¡Ché, a ver, elegí a ser que en teletransporte, pero... ¿Dónde estoy? ¡Chetumar! ¡Web! ¡O vive en la c***, güeyonaco, güey, por no distinguir dos rocas de su casa, güey! ¡No, no es una cabra chica! ¡No soy muy bien donde estoy! ¡Qué güey! ¡Vuelo centrarme en el teletransporte para volver a mi casa! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡Vamos a proceder a gastar plata! ¡A ver! ¡Por fin! ¡Al fin, güey! ¡Legamos el cómputo! ¡Debería escribir alguna carta! ¡No! ¡Ya! ¿Te presto mi pincel? ¡Ya! ¡Ojo! ¡Nuevo cómputo! ¡Vamos! ¡345.100 poquedólares! ¡Ya! ¡Esto baja, señores! ¡Hola! ¡Me gusta el dinero! ¡No, más! ¡Pues unos 30! ¡Recuerda la experiencia que tuvimos con YouTube! ¡Ya! ¡30! ¡Ya! ¡Ya! ¡Unos 30! ¡Ya! 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 Y recarga Maxi Poción, restaura todo lo que usted sabe! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a carmen! ¡Nos vamos a carmen! ¡Chao! ¡Nos vamos a carmen! ¡Ya! ¡Listo! ¡Chao! ¡Sí! ¡El Sur comer! ¡Cuánto! ¡Verdad! ¡7! se fue tan rápido... 7 como Sonic... y ni lo vivo, hemos llegado a la ruta 4 qué hay en la ruta 4...la guachita que me acaba de ver muy bien Mira el sexto No No De mas en peor ¿Quiere mis hongos pokemon? No 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 Mi pobre hongo pokemon Perdón que le queme la callampa No No Y entramos a la cueva celeste Ya por fin Perdón, hundido Un transformer Oh un transformer, ojo ahí Si esta hueá fuera legal Un buen cerdito culiao te salva la Claro que si, ya listo No a playdoh Cuando creas con playdoh Tu imaginación vuela Playdoh Playdoh ya Ahi esta el nick Wow 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 Se atrapo el listo El playdoh Una plasticina, ay dios Oye Playdoh culiao Playdoh con h Culiao que cabe Playdoh 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 Puta ya se fue con plado Puta que Que Como Coreana No No La version china para ahorrar plata en derecho Ya calmao Ya por aquí voy a subir Ya Mierda media cueapo huevon Puta Teclado de mierda ¿Tiene problemas técnicos el teclado? Se me está jajando la pila Es el problema Qué bonito Una pausa técnica Unboxing de Pilatura Te cago el ChrisRD Qué buen servicio Como la gente lo pide Vamos a hacer unboxing de PilaturaCell Este es el último modelo de pilas Que salió Juan El solar del conejo caliente Ese que tiene novia ahora Miren esta pila Esta nueva Este espacio nos lo auspicia Duracell Nos patrocinamos Duracell esto Duracell dura más Mucho más Porque yo cacho con los dos Cacho con Butterfly Oye, ¿Cómo te está? No se pueden comprar Sacas las pilas del libro Ya, qué güera Bajamos Seguimos por acá Subimos Bajamos Uy, qué güera está a llegar Estamos por ver al sexy Por fin Y ahí está la sensualidad Hecha Pokémon Y aquí se termina el live A ver, gran spoiler Cerrado con broche de oro Cabros Oye, guarda la partida Oye, es verdad Guárdale al tiro Oye, no me dice nada Este buen Y este buen no grita No, no dice nada No Mío Otro hueón con problemas de identidad Ahí está Mira esa sensualidad Hecha Pokémon Nivel 70 Soy mamadísimo Uh, viste Buspeado Sexy, viste Madre, güera Y se cortó la luz Con la ultra, güera La ultra, la ultra A los choros No, master Cállate, cállate, cállate Que me desespera Juan, recuerda Tenido una posibilidad Del 0,1% De fallar, güera Conche tu madre, güera Güera, antes de girar Este buen falla Conche tu madre Ahí vamos, cabrón Y se atrapó el miuchu El sabrino por fin Yo esperaba una güera más emocionante No sé Que le sacaran la chugucha Una güera así Espera, yo dije Bueno, aquí se viene La sacan de chucha épica Pero no Esto es una mierda Ule, miultica Miultica Miultica, ya No, no Si era, güera No, miultica, güera Que no Si la güera Miultica volvió al PC de mi Un aplauso Porque logramos esto No hicimos ni una, güera Muy bien Todos los créditos A la Master Ball Miultica fue enviado a la botillería A la vestida Pa' estas, pa' estas, güera Pa' estos lives de Pokémon Cualquiera, güera Que quita de generado, güera Eh, miultica Hasta las pendejas de 7 años, güera También son de generada, güera Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, quiero vender Quiero recuperar mi dinero Nunca conseguirán un centavo No te vi Nunca Tengo dos perlas Dos perlas por mil 400 Pokedólares Venga para acá Ahora, aquí hay unas pepitas Tengo tres pepitas Pequitas me dan 15 mil Pokedólares Por supuesto Venga para acá Sí, claro que sí Y seguimos juntando platitas, cabros No hay nada en el mundo Como ser un avaro Me dan Luquita por el polvo estelar Muchas gracias 3.750 por la perlita Qué rico El video Y tenemos cuánto, cabros Ya Vamos a ver en cuánto Que da la cuenta corriente Nuevo cómputo ¡Vamos! Tenemos 275.946 Pokedólares Sigue siendo caleta, weón Por la chucha Ese es un emprendedor No voy a sacar la foto Del cómputo de mi Pokémon Pa' que más se enoje que él Ya Cabros, van a ver Un tipo que tiene más plata que yo Se viene la foto del weón más cagado Tiene 47 dólares No, mira el dinero Tiene 480.181 Pokedólares No, weón Esa weón está cagado, weón Pero con ganas Weón, a mí me están diciendo Que soy cagado Y este weón Y a mí me dicen cagado Con qué cara, weón Weón, tiene el doble de plata Que tengo yo ¿Qué carajo? Miren a ese weón Búsquenlo Ese weón es cagado Se busca Miren en el centro Persíganlo Ya, cabros Así que Lo vamos a dejar Por hoy Hasta acá Eso es todo, eso es todo, amigos ¿Qué nos queda? Hacer las malabares Para conseguir los otros dos sensuales Sí, po Que nos quede De las pinches Las que tenemos que ir a meternos Al fondo, atrás No sé dónde Que nos quedan Hay un par de lugares Por ir a visitar Y ya creo que sería todo El último episodio Del Pokémon Rojo Fuego Que es el X-Play más largo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!